Cuénteme, seguimos en impacto el defensor de los motociclistas, saludo motero para nuestros televidentes. Eso que les voy a pasar a continuación es lo que será el día sin carro en Bucaramanga, pero me da tristeza. Es una estupidez lo que hace el director de tránsito y una pendejada lo que se inventó, lo que le cagueté al alcalde de Bucaramanga. Malos esos tipos, yo no sé por qué serán. Y ojalá no se me emberraquen aquí porque yo hablo de ellos. Pero es que es cierto, mire, aquí usted como conductor de carro o de motos o como peatón se va detrás de un bus viejo. Oiga, pero esas vainas usted quedan en negro. Usted parece que hubiera llegado el chocón, negrito, negrito que llega el hombre. ¿Por qué razón? Porque esos carros botan material particulado que contaminan. Aquí, allí nomás, en Girón, la pobre gente que vive en el Palenque y en todos esos sectores, tienen que aguantarse la hediondez de una empresa que transforma los desechos de pollo, los transforma en alimento para pollo, también para animales. Los señores aquí del barrio El Porvenir, la gente tiene que aguantarse toda la inmundicia, toda la porquería que bota el relleno sanitario del Carrasco. Eso sí es contaminación. Y aquí la gente dice que la estúpida idea del alcalde es que inteligencia parece que tuvieran materia gris, perdón, materia amarilla, no materia gris para pensar en la cabeza. ¿Por qué? Porque pretenden cortar por lo más delgado, dice que día sin carro y día sin moto ese día. Por Dios. ¿Eso es lo que queremos, clase de mandatarios y dirigentes? Seis de la tarde con sus respectivos controles para vehículos y motocicletas. La idea es implantar los diferentes controles a través de la Policía Nacional para que se garantice y se combine a todos aquellos conductores que hagan caso omiso de la norma, lo que hace referencia a la imposición de la multa y a la inmovilización del vehículo. El objetivo del día sin carro es disminuir la contaminación en el aire, solo habrá servicio de transporte público y algunos vehículos autorizados. Involucra lo que tiene que ver con carros y motos y de igual manera los autorizados son aquellos que hacen o integran las Fuerzas Armadas, Militares y de Policía, los organismos de socorro y algunos vehículos que se han acercado al organismo de tránsito para requerir unos permisos especiales por su condición de encontrarnos dentro de, digamos, una vía nacional y que de igual manera en ocasiones amerita unos cargos y unos descargos y de igual forma algunos vehículos de transporte pesado que están desarrollando las diferentes obras a nivel municipal. Quienes infringan la ley deberán pagar una multa de medio salario mínimo legal vigente. Bueno, eso ocurrió en Pamplona, disculpen, yo presenté mala nota. El día sin carro en Bucarabanga es el próximo 25 de junio. Bueno, vamos a revisar las motos, a hacerle la revisión técnico-mecánica a las motos en CNT Moto Boulevard Santander, carreras 17 y 18 y también en el kilómetro 2 de la vía Girón. Atención amigo motociclista, ¿sabía usted que en CNT les pedimos el Certificado Nacional Tecnomecánico y de Gases para su moto? ¡Solo en 15 minutos! ¡Sí señor, solo en 15 minutos! ¿Ya tiene el suyo? ¡Qué espera! ¡Venga CNT PBX 637-0212! Marca la diferencia ¿Buscas cascos o accesorios para motocicletas? ¡Ven ya a nuestros puntos de venta! Ford Plus, la tienda del motociclista Ubicados en el barrio La Concordia Importadores directos de las mejores marcas Helmec, Zafeti, Timar Ford Plus, somos fabricantes ¡Cómprele a Santander! Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas Mira estos degenerados ratas miserables ¿Cómo es posible que vayan a golpear a una abuelita de 65 años a pata y puño por robarla? ¿Qué tal estos tipos? Esto es lo peor que puede sucederle a una abuela, a una anciana Ojalá a la mamá de esos delincuentes ningún día les vaya a pasar lo mismo Porque sería muy duro para un hijo ver la condición de su mamita así Vuelta a nada Golpeada, amoratada Porque a unos delincuentes les dio por entrar a robarle la tiendita al supermercado en Ocaña Y la volvieron nada a pata y puño El primero de ellos ocurrió en esta vivienda que ustedes están apreciando en estas imágenes Y que pertenece al barrio Junín Hasta allí dos jóvenes llegaron a este hogar en donde habita la señora Gloria Una mujer de 60 años de edad Y sin mediar palabras comenzaron a golpearla Y a hurtarle las pocas cosas que tenía en su vivienda Ella relató los momentos de angustia que vivió al lado de estos dos ladrones El segundo de los casos se presentó en un supermercado del municipio de Ocaña Hasta este lugar llegaron dos sujetos que permanecieron en él Durante cinco minutos hurtando cada uno de los productos que se exhibían en cada uno de los estantes Las cámaras de seguridad de este establecimiento comercial captaron cada uno de los movimientos Y los rostros de estas dos personas Videos que han sido entregados a la Policía Nacional Para que inicie las investigaciones y dé con el paradero de estos dos ladrones Una de las mujeres que atiende en este sitio relató cada uno de los pasos que dieron los dos delincuentes Uno de ellos me compró arroz, dos bolsas con agua y un de exodorante Después entraron dos clientes más Al rato la muchacha entró y me dijo que había visto al muchacho caminar con los bolsillos muy llenos Cuando voy a verificar y reviso las cámaras Me doy cuenta que sí, que se han robado 80 mil en productos de aseo Más que todo de exodorante Grave, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios ya los van a capturar Vamos a comprar un carro nuevo, un taxi Si usted no tiene toda la plata, puede ignorar una propiedad Usted mire a ver cómo la financia porque ahí mismo tienen financiera ¿En dónde? En la esquina de los taxis en Bucaramanga, Bracho Autos Bracho Autos, en este año quiere ayudarle a hacer más rentable su inversión Aquí le financiamos, le compramos, le vendemos o le permutamos un vehículo nuevo o usado Llévese el Kia Picanto Max o el nuevo Gran Sepian para servicio urbano o intermunicipal Bracho Autos, en la carrera 21 con calle 55 esquina La esquina de los taxis en Bucaramanga Llega un momento, solo para él y para ella Parejas en equilibrio Una noche diseñada especialmente para los dos Viernes, 6 de junio, 7.30 de la noche Auditorio de Ciudad de Reino Calle 38, número 3267 Mayores informes, 318-240-5866 300-210-3907 Es importante que usted asista a este seminario de pareja Usted cree que está bien, pero usted no sabe qué hacer cuando le llegue el problema Cuando tenga un problema, una dificultad con su pareja Y de pronto es la agresión o es el abandono o es el maltrato Para eso, para que hablemos de este tema, hemos invitado al pastor Juan Carlos Rojas Y a su esposa, la pastora Karina Araujo Bienvenidos pastora, empezamos por donde? Por aquí, por las damas Por acá, por las damas Bueno, bendiciones y que honor estar aquí en contacto, este programa tan hermoso Y de verdad, gracias José Velasco En impacto En impacto, exactamente, gracias En contacto en impacto En contacto en impacto, exactamente Me encanta el saludo motero Saludo motero Saludo motero Sí, saludo motero, de verdad conectado con todos los motociclistas Bueno, una mujer se siente maltratada, se siente agredida No solamente cuando le dan un golpe, sino con las heridas de las palabras que son las que más duelen ¿Cómo en pareja, con esa charla que ustedes van a dar mañana es, no? Se pueden evitar ese tipo de situaciones Bueno, mañana invitamos a todos para esta conferencia Siete de la noche, Auditorio Ciudad del Reino Se evitan todas esas situaciones prácticamente culturizándonos Porque a veces no nos han enseñado a llegar al matrimonio Que nos vamos a casar y qué situaciones vamos a enfrentar Entonces te invitamos a esta conferencia para ti Si estás en crisis y necesitas una restauración matrimonial Si tal vez no te entiendes con tu pareja Y piensas que hay diferencias irreconciliables Es el tiempo, es la oportunidad y es la ocasión Pastor Juan Carlos Rojas Esta charla, esta conferencia, ¿hay que pagar? ¿Quién puede asistir? ¿Necesito pertenecer a la iglesia o qué debo hacer? No, no, no Cualquier tipo de persona que tenga el deseo de querer asistir a esta conferencia Tiene las puertas abiertas para poder ir Es una conferencia donde vamos a tratar un tema muy importante Que es el equilibrio El equilibrio para poder tener un tiempo laboral Un tiempo espiritual Un tiempo de relaciones Un tiempo con los hijos Entonces, ¿cómo hay ese equilibrio perfecto? Para que todo funcione bien dentro de la relación de pareja Lo vamos a tratar mañana, 7 de la noche en el Auditorio Ciudad de Reino ¿Dónde queda el auditorio, pastora? Calle 38, número 32, 6, 7 7 de la noche, no se lo pueden perder Ciudad de Reino, Auditorio Ciudad de Reino, bueno Yo quiero preguntarle a usted, pastora Hay esposas que son demasiado fastidiosas Demasiado canzonas Que a veces dicen los maridos Esta se está ganando una golpiza ¿Cómo puede una mujer cambiar? ¿Cómo puede una mujer evitar llegar a esa situación? Para que no vuelva de pronto a un marido apacible Lo vuelva un marido violento por su reacción Claro, primero teniendo dominio propio de sus sentimientos y sus emociones Porque las mujeres somos muy volátiles Pensamos demasiado Armamos películas de terror donde no las hay Y son esas mujeres que habla la escritura Mujeres gotera Que la mujer gotera Sí, exactamente Todo el tiempo ahí machacando Entonces el esposo llega ¿Y dónde estabas? ¿Y a quién saliste? ¿Y por qué esa llamada? ¿Y por qué no contesta? Muéstrame el celular Entonces se vuelve una mujer fastidiosa Que una relación así no puede Pero tampoco es justificada la reacción del hombre Que vaya a causar violencia contra la mujer Entonces primero hay que tener dominio propio de mujeres Pero sobre todo estar centradas y enfocadas en Dios Porque ese dominio propio se consigue Cuando le entrego mis emociones a Dios Bueno, pero pastor Hay situaciones en donde el hombre Por la típica cultura de la que hablaba la pastora Karina El hombre formado culturalmente Está para disquedominar en la casa Para ser el macho man, el macho camacho Eso, ¿cómo lo podemos evitar? Con una restauración de la manera de pensar De la figura masculina Pero la manera de Dios, ¿no? Claro, de la figura masculina dentro del hogar Cuando existe una verdadera identidad Dentro del hombre y dentro de la mujer Con una conciencia clara acerca del hogar Eso cambia y puede mejorarse Al punto que podemos hallar un equilibrio Que tampoco sea un bobo que esté ahí por ahí tirado Pero tampoco sea un autoritario Agresivo, violento En contra del hogar Que no va a traer ningún tipo de beneficio Pastora, nosotros los hombres A veces por incapacidad Porque somos perezosos Porque no generamos los ingresos para la familia Entonces la mujer tiene que salir a buscar trabajo Entonces el papel El rol del hombre dentro del hogar se va perdiendo Porque según la palabra de Dios El hombre es la cabeza del hogar Pero la mujer a veces tiene que asumir la cabeza Por obligación Porque el hombre, el marido que tiene Es un bobo, como decía el pastor Que no va borranca para nada Entonces... No emprende No, es terrible porque hoy en día Vemos hombres quitándose de ese rol Que son iniciadores Han dejado de iniciar De tomar las riendas del hogar De llevar a la esposa De llevar a sus hijos A una dirección y un propósito claro ¿Qué pasa con eso cuando el hombre no inicia? Le toca a la mujer hacerlo Le toca porque la mujer no se va a quedar de brazos cruzados ¿Pero qué queremos? Que el hombre se levante y tome su rol de cabeza Porque hoy vemos también mujeres mejor preparadas Hombres que a veces se han quedado allí esperando no sé qué Entonces es el tiempo para ti pareja Para que entiendas también esa definición de roles Hombre y mujer Bueno, entonces recordemos la fecha La dirección Y cómo va a ser la cuestión para ingresar, pastor Claro que sí Mañana 6 de junio a las 7 pm En el Auditorio Ciudad de Reino Calle 38, número 3267 A una cuadra de Yumbo de la Carrera 33 Los esperamos a todos con los brazos abiertos Para que podamos compartir Van a ver muchas sorpresas Muchas cosas muy agradables Así que no se lo pueden perder Bueno, calle 37 Abajito de la Calle 38 38 abajito de la 33 Sí Iglesia Ciudad del Reino Saludo a Motero Saludo a Motero Me encanta Impacto, saludo a Motero Bendiciones para todos los motociclistas conectados Vamos a la charla mañana, ya saben Llega un momento Solo para él y para ella Parejas en equilibrio Una noche diseñada especialmente para los dos Viernes 6 de junio 7.30 de la noche Auditorio de Ciudad del Reino Calle 38, número 3267 Mayores informes 318-240-5866 300-210-3907 Pacto, donde usted es el protagonista Director José Velásquez Pereira Gracias por ver el video